Graciela Huanchupán, titular de Oficina de Empleo de Lago Puelo, a quien ya estamos saludando aquí en la mañana. Buenos días, Graciela, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo se va a implementar, cómo se implementa ya en estos momentos el programa Registradas, que tiene que ver con la formalización del trabajo de las personas empleadas en casas particulares o de cuidado, no? A ver cómo se trabaja en esto, contanos. No, mira, a partir de hoy, bueno, en realidad ya de la semana pasada, por eso sacamos la publicación, vamos a estar registrando, bueno, para formalizar en realidad, a las trabajadoras en casas particulares. La inscripción va a ser hasta el 30 de junio del 2022, o sea, de este año. Nosotros lo que vamos a hacer es, o sea, tendría que venir la empleadora y ella hace el registro de la persona que va a tener a cargo, digamos. Bueno, nada, nosotros estamos atendiendo desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, de corrido, todos los días. Así que, bueno, eso. La persona que, o sea, la persona que quiera venir a inscribir tendría que traer, bueno, su clave de seguridad, su documento de identidad, y con eso iniciamos el trámite, es todo virtual. Es virtual el trámite, perfecto. En definitiva, el programa consiste en un aporte, digamos, del Estado Nacional como parte del sueldo, ¿no?, de la empleada. Sí, el Estado lo que hace es aportar, bueno, 15.000 pesos, que es el máximo. Es de acuerdo igual a las horas que la empleada trabaja y, sí, a la cantidad de horas semanales o mensuales. Bueno, pero el aporte es de 15.000 pesos, donde le van a crear una cuenta en el Banco Nación a la persona registrada. Y, o sea, tendría que hacer la inscripción antes de los 10, antes de los 10 de cada mes, para que cobre el primero del mes siguiente. Si se registra después del 11, ya cobra al mes y medio. Eso es lo que, o sea, es como que hay fechas, ¿viste el índice? Sí, 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 perfecto. Esto es, también igual tiene que ver, depende del monto del empleador, los montos que depositaría el ministerio, digamos. Claro, que es hasta 15.000 pesos. Esta es la cifra que se llama, hasta ese. Claro, es hasta 15.000 pesos. Pero eso es lo que paga el ministerio. El empleador tendría que pagarle el resto, más las cargas sociales, o sea, la RT y una obra social y un seguro. Eso es lo que tendría, o sea, por cuenta del empleador. Por cuenta del empleador. Sí, 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 sí. Queda específico ahí. En este caso, recordamos que es para personas en el trabajo de casas particulares o también el cuidado de personas, ¿no? Claro, sí. Digamos, lo que se dice tareas específicas dentro de la casa o el cuidado de personas. Entonces, también está englobado en esto. Sí, 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 sí. Sí, es para caseras, caseros, de asistencia y cuidado de personas o de personas para tareas generales. Claro. En casas particulares. Y, Graciela, esto en el caso, entonces, ahora concretamente para la inscripción, es esta inscripción online, que debe hacer el empleador, la empleadora, y con ya quien está registrado. Pero es posible que esto sea un incentivo para, justamente, registrar, en este caso, aquellos que no lo tengan, justamente, digamos, en empleo formal. Esto tiene que hacerse previamente, acercarse aquí a la oficina de empleo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ah, algo para tener en cuenta. Sí. Es que este aporte va a ser durante seis meses. A la persona que vaya a contratar, digamos, no la pueden volver a contratar. Contratar, o sea, es por única vez. Eso como para tener en cuenta. Y, a ver, para que tenía algo más como para resaltar. Sí. ¿Cómo es esto, Graciela? Perdón, como para que quede claro. No se puede volver a contratar. ¿Qué significa esto? O sea, se contrata, se formaliza, digamos, al empleado, a la empleada, y ya queda en el registro, digamos. Claro. Con su clave fiscal, inclusive. Claro, con el número de CUIL, ya queda registrado en la plataforma del Ministerio. Sí. Bueno, empieza a contar con el beneficio de que tenga este aporte de 15.000 pesos, más lo que debería pagarle el empleador. Pero, bueno, hay una serie de requisitos a la hora de si cumple o no cumple con el trabajo. Esto es decir, si los pueden, o sea, si arranca a trabajar hasta los seis meses que le dan el aporte, luego de eso lo tiene que tomar ya, lo tiene que registrar como empleado. Registrado, como empleado formal. Sí, sí, sí. Formal, claro. Pasados los seis meses, claro. Ahí está, ahí está. Perfecto. Graciela, vamos a recordar entonces para aquellos que quieran inscribirse o registrarse en este programa, justamente, programas registradas, ¿en qué, en la oficina, de dónde y qué horarios? En la oficina de empleo de Lago Puelo, sobre Avenida Los Notros. Al lado del vía Bariloche estamos de 8 a 2 de la tarde. Bien. ¿Se está atendiendo normalmente estos tiempos de acuerdo a las restricciones? Sí, y hasta aquí estamos bien, bueno, con las distancias, o sea, cumpliendo el protocolo, estamos atendiendo de 8 a 2 normalmente. Perfecto. Ahí está, con todos los cuidados, por supuesto. Sí, sí, sí. Graciela, te agradecemos mucho, ¿eh? Volvemos a estar en contacto cuando sea necesario, ¿eh? Sobre esto u otros temas, claro. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y, bueno, cualquier cosa, acá estamos. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Chochu. Graciela Huachupán es la titular de la oficina de empleo de Lago Puelo y recordando entonces la posibilidad de inscribir allí a empleadas, empleados de casas particulares en la misma oficina, recordamos allí en Los Notros 586, de lunes a viernes de 8 a 14, entonces la posibilidad. Gracias.